La vida del gran Iron Mike no estuvo exenta de escándalos, y la bestia que encerraba a sus víctimas sobre el ring para acabar con ellos, se pensó que estaba acabada luego de una estadía de 3 años y medio en la cárcel. Cuando empezó el rumor de su regreso, muchos boxeadores pensaron que sería su oportunidad para ganar algo de prestigio en una pelea sencilla en contra del gran Iron Mike. Sin embargo, Tyson no iba a dejar que ensuciaran su nombre tan fácilmente. En este video traemos para ti algunos de los encuentros más memorables de Mike Tyson luego de haber estado en prisión. Acompáñanos por un viaje que reafirma que no importa qué se diga de ti, en el boxeo, los puños son los que tienen la última palabra. Abrimos nuestro top de peleas con un combate que se vivió el 19 de agosto del año 1995 en el MGM Grand de Las Vegas. No fue una pelea cualquiera dentro de la carrera profesional de Tyson, era su regreso al ring después de 4 años debido a su condena de prisión, lo que hizo que fuese muy anticipada y al llevarse a cabo estableciera un nuevo récord de ventas de PPV. Don King quería a Tyson de vuelta como 10 de lugar. Y después de muchos debates sobre quién sería su primer oponente, donde se rumoreaba una posible super pelea contra George Foreman, fue anunciado a Peter McNeely, un boxeador poco conocido, pero que no dudó en burlarse de Tyson antes de encontrar los off the ring. McNeely creyó que Tyson sería un rival sencillo de derribar, debido a su prolongada estadía en prisión. No dudaba en vociferar cómo acabaría con el gran Iron Mike en menos de 3 asaltos, pero sin saberlo, solo estaba cavando su propia tumba. Esa noche la pelea solo duró 89 segundos, y Tyson tuvo una fácil victoria por descalificación. Si bien McNeely abrió el combate atacando de manera agresiva a Tyson, Mike evitó todos los intentos de Peter, y le conectó un gancho de derecha que lo dejaría tendido sobre la lona a menos de 10 segundos de haber comenzado la contienda. Mills Lane, el referee, le permitió continuar, y continuaron los intercambios de golpes entre los boxeadores, hasta que, a unos segundos después, Tyson conectó otro gancho de derecha que derribaría una vez más a McNeely. Fue entonces cuando Vinny Beccione, manager de Peter McNeely, entró al ring pidiendo que se detuviese la pelea, para evitar que su representado sufriera un daño mayor. Para el gran Iron Mike, fue un regreso triunfal. Por desgracia, ese fue el inicio del fin del prestigio y la carrera de Peter McNeely. Saltando un poco en el tiempo, el 16 de diciembre de ese mismo año, 1995, Tyson subiría al ring para enfrentarse a Buster Maris Jr. La pelea se llevaría a cabo en el Core State Spectrum, en Filadelfia, y tendría al mítico Frank Cappuccino como referee. A pesar de la devastadora derrota de McNeely, Mattis pensó que sería buenísimo mofarse de Tyson en cada oportunidad que tenía de hablar con la prensa, señalando que ya no era la leyenda que todos habíamos conocido en la década pasada. El conflicto legal de Tyson lo había hecho parecer estar en su peor condición física, por lo que había más de un boxeador que quería aprovechar ese momento para sumar al gran Iron Mike a su lista de victorias. Llegó la noche del encuentro y Tyson se mostró percabido ante cualquier sorpresa que le pudiera arrojar Maris Jr. con la ayuda de sus puños. Pero, más temprano que tarde, Mike consiguió el ritmo ideal para hacerse con el control de la pelea. Durante los dos primeros asaltos, golpes iba y venían, y todos miraban expectantes de cualquier indicio que señalara que uno de los dos boxeadores se elevaba ante el otro. El desenlace de este encuentro llegó a los 2 minutos con 32 segundos del tercer episodio, cuando Maris Jr. fue derribado con un poderoso golpe de Tyson y no logró superar el conteo de seguridad de Cappuccino. Los sucesivos ganchos de derecha a 40 segundos de cerrar el tercer asalto acabaron con todas las posibilidades de Maris Jr. de estar a la altura de sus palabras. El 7 de septiembre del año 1996 es otra de las fechas tardías que conmocionaron a los fanáticos del boxeo. De regreso al MGM Grand de Las Vegas, Mike Tyson ahora le haría frente a Bruce Seldon. Seldon se unió a la incontable lista de víctimas que no lograron sobrevivir al primer asalto contra Mike Tyson, luego de recibir dos golpes de dudosa potencia y quedar paralizado por el miedo. Esa noche, Seldon cayó dos veces en el ring, acto que causó controversia cuando comenzaron a señalar en los debates que parecía que lo hacía más por miedo que por realmente haber sido lastimado por el gran Iron Mike. En su primera caída, Tyson apenas rozó la cabeza de Seldon y le tomó hasta la cuenta de seis para levantarse. Luego de recibir la señal, Seldon pareció esperar a Mike en la esquina y tomar la oportunidad de un golpe de izquierda que no se acercaba a los clásicos ataques de Tyson para tirarse una vez más sobre la luna. Cuando Seldon se levantó, sus piernas temblaron en una actuación tan convincente que Stilley, el árbitro, le tomó la palabra y canceló el combate, otorgándole la victoria a Tyson por knockout técnico. Lo que Bruce Seldon no sabía era que, intentando salvar su pellejo, sentenció su carrera por la cobardía de no llegar hasta el final sobre el ring. El 29 de enero del año 2000, Mike Tyson hizo su debut en Europa peleando contra el oficial Julius Francis en la MEN Arena de Manchester. Desde el sonido de la campanada de apertura, se pudo apreciar al mejor espíritu guerrero de Tyson dominando la pelea. En un lapso de cuatro minutos, logró que Francis cayera un total de cinco veces, ocurriendo la primera a 45 segundos del cierre del primer asalto. Francis, luego de haberse levantado en cuatro ocasiones, recibió un gancho de derecha por parte de Tyson, que lo enviaría a la lona por última vez. Roy Francis, el referee de la contienda, detuvo la pelea de inmediato y se le otorgó la victoria a Mike por knockout a los 58 segundos del segundo episodio. Todo parecía apuntar a que Tyson no tenía tiempo que perder en este nuevo milenio, ya que, en su pelea contra Luz Avarice, el combate terminó a solo 38 segundos de haber iniciado. Era 24 de junio del año 2000, y Tyson se subiría al ring en el Hampton Park, en Glasgow, Escocia, Reino Unido, solo para bajarse en menos tiempo de lo que le tomó llegar allí. Durante el más de medio minuto de combate, Tyson logró lastimar a Avarice con casi cada golpe que le propició, anotando la primera caída de su contrincante, a tan solo 15 segundos de haber iniciado la pelea. Después de 26 segundos de combate, John Coyle, el referee, intentó intervenir, pero Tyson continuó atacando a Avarice y lo lanzó al suelo con un gancho de izquierda. En un intento de detener a la bestia en la que se había convertido Iron Mike, Zavarice lanzó golpes bajos, hasta que, después de reincorporarse, Coyle logró detener el combate y le otorgó la victoria a Mike por knockout técnico. Estos han sido solo algunos de los boxeadores engreídos que creyeron que podían vencer a Mike Tyson luego de haber estado ausente por años. Lo que parecía su peor etapa, solo sirvió para reafirmar su posición como una leyenda viviente, mientras seguía haciendo historias sobre el rey. ¿Cuál de estas peleas fue tu favorita? Te leemos en los comentarios.